...que van a ser o vamos a tener un equipo panameño bastante defensivo en este primer tiempo, esperando lo que va a ser el rival, que sabemos que son muy buenos en las transiciones rápidas. Estilo libre para Panamá, todavía buscando asentarse los dos equipos en cancha, derrogar su balón, precisamente aquí la toca a lo nuestro, pase arriba, otra falta aparecida, no. Pero David, va y juega, prefiere atrás con Andrade, la deja correr Linton y quiere armarse desde el fondo el cuadro panameño. Otra vez Linton que anda jugando por Malta, pone arriba y fuera de lugar. ...en ese grupo, entre el Tottenham, el Anteward y también el Lask, con seis puntos cada uno en el grupo J de la Europa League. Así es, arriba la pelota, rueda para Yarsa, otra vez Murillo, la pedía Griffey, prefieren atrás, aquí está Harold Cummings, la pelota para Linton, los centrales para la ocasión, el equipo panameño, donde hoy no sale desde la... También es Cristian sencillo, su vuelta por España, conversó con todo mundo, habrá visto qué es lo que está ocurriendo y prefiere para este partido no tener a Fidel desde el arranque. Esas son, creo que es una de las sorpresas más grandes. Michael David Murillo pone arriba para Yarsa, como siempre aparece como delantero a Yarsa, para la ocasión, Cancilla con la defensa, largo balón atrás y va a controlar Oscar Linton. Juega, como decíamos, en Malta, en el Slema Wanderers. Harold Cummings, vamos para nueve minutos en la señal de RPC. Ahí, metido en partido, Cristian. Saltando, saltando, metido en partido. Aquí está Linton. Linton atrás, juega para Andrade. Linton estuvo en los dos partidos de los últimos partidos de Gallego. Que se jugaron contra Guatemala y Nicaragua. Así que regresa a la selección mayor. Linton la juega, pone para Andrade. Andrade que avanza. Se va, vino con Bárcenas. Bárcenas en cara, prepara, amaga, tiene, sigue, pone atrás. Pelota corta, Linton. Se mantiene Panamá atacando. Alzavez Murillo. Amir al medio. Aquí está Griffith. Juega Carraquilla, tocando pelota Panamá en Austria. Linton. Kumin, todo Japón en su lado. Sigue Kumin. Tira para Hashimoto. Viene cortando Panamá ahora Giannis. Cuidado con Giannis ahí en esa. Saca con firmeza. Combinó bonito al medio. Viene Griffith. Yoshida Maya. Maya Yoshida. Yeah. Antes estuvo en Inglaterra con Southampton Yoshida. Ahora decíamos que está en Sampdoria en el fútbol. Cubo el arriba. Atacando Japón. Cuidado. Arriba para Cubo. Ventaja aquí está para Linton. La deja para Manota. Manota por delante. Cabecea Andrade. Saca la defensa de Japón. Pica la esférica para Linton. El balón ahí pegado a la línea. Se da la vuelta. Michael Amir Murillo. Aquí está Cummings. Amaga y mantiene. Rueda la pelota para Linton. Llega para Carraquilla. Espacio reducido. Ahí lo vemos en esta toma. ¿Cómo está? La lleva. Llega una camiseta oficial de la selección. Activar un plan postpago desde 27. O en recarga desde 20. Entiendas Tigo. Tigo. Patrocinador oficial del fútbol de Panamá. Finalmente metió la pierna Hueda. Y nos mandó para mayores líos en el fondo japonés. Aquí está ahora Andrade para Carraquilla. Y este para Linton. Y se ve fluido tocando el equipo. El míster Thomas Christensen muy activo. Muchas indicaciones. Y vasos térmicos Arctic colección FepaFood. Regala estas fiestas cualquiera de los tres modelos a 7.99. Quedan pocas unidades. Bebí siete partidos internacionales por la selección. 18 goles vistiendo la camiseta nacional Gaby Torres. Minamino pone arriba Chivasaki. Corta Linton. Y aquí viene Ayarsa. La esférica atrás jugó Kumin. Chivasaki de nuevo pone arriba. Minamino abre por la banda. Cuidado que ataca a Japón. Pase al medio. Minamino la tiene. Que está bien Linton. No le permitió rematar. Y después... Falta en Ecuador y en la Copa Libertadores. Oye. También acá. Claro. Aquí está el fútbol. Falta. Llegó Linton con todo. Antes Minamino. Y se emocionó el árbitro. No sé si va a buscar a María. Me parece que puede ser para tarjeta. ¿O la estaba? Sí. Es la primera tarjeta amarilla del partido para Oscar Linton. Y también fue mundialista sub-17 en el 2011. Hueda. 26 años para él. Viene al centro. La pelota está en el área. Sale primero Manota Mejía. Sí. Ahí está. Yutuá. También a este jugador. Que fue el que anotó el único tanto a favor del equipo japonés. En ese último partido frente a Costa de Marfil. Pero hay que decir que el primer gol de Michael Amir Murillo de la temporada fue por el lado de Bueda. Fue en un descuido. Aquí viene Japón. Miyoshi. Avanza Miyoshi. Sigue Miyoshi. Linton que viene cortando. Momentáneamente era la pelota. Tan chiquito ya se lo llevaron. Sí. Momentáneamente era la pelota. Tan chiquito ya se lo llevaron. Sí. Arriba la pelota. Linton primero. Había un pitazo anterior por allá. Tan Giannis. Complica la defensa. Me gustaría que estuviera más arriba. O sea, cuando la recibe. Que tuviera mayor recorrido. Claro, para que desbordara porque tiene habilidad para llegar y meterle el centro hasta lo último. Ha tenido la pelota pero en el medio del campo. Y donde vemos que toca y va con velocidad, de una vez viene el hacha. Y no lo han dejado seguir. No. El mayor recorrido de Giannis lo vimos principalmente en el partido ante Costa Rica. Que complicó mucho. En la banda tiene la habilidad de subir hasta el extremo. De meter buenos centros. Así que ojalá durante lo que resta del partido podamos ver esta habilidad de Giannis también. Linton más rápida japonesa. Que lamentablemente en los lugares en donde está perdiendo Coco Carrasquilla el balón son difíciles. Se puede complicar. Y se nos puede complicar. Va Manota. Cummings. Griffey. Carrasquilla. Combinación taurina en su momento. Atrás del fútbol. Aquí viene Andrade. Ahí presionaron. Sin que tengas que bajarte del auto. Con los amigos de Delta. Muy bien. Gracias a todos nuestros patrocinadores en esta mañana. Futbolera. Aquí en la señal de RPC. Y también por Met con Go. Esa esférica no había salido. Ahora sí. Ya saben. Arroba. Deportes. RPC. Nuestra cuenta en Instagram. No solo para el partido. Tenemos de toda información. De todos los deportes. Así es. Para que esté al día. Aquí está la cantidad de faltas. Durante esta primera mitad. Siete que ha cometido la selección japonesa. Y cuatro. La selección panameña. Con una posición de balón. Tampoco son los más viejos de la ocasión. No. Y llegarían con una edad. En caso tal. Al mundial. De los 32. 33 años también. Pero tenemos a Andrade que tiene 22. Griffey tiene 19. Carrasquilla tiene 21. Torres. No le puede llegar al balón ahí. Toca a Barsen. Pone arriba. Vale para Ayarsa. Ayarsa en el pase. El jugador del Chelsea ante Panamá por una lesión. Regresó a Londres para atenderse. Así que ese es uno que nos complicaba y nos ha complicado un poquito en iluminatorias. Y aquí ataca Japón. Cuidado. Viene Minamino. Esperándola Yanis. Atrás Murillo. Tira para Carrasquilla. Carrasquilla que la juega. Ahí lo presionaban en la salida. Linton. Cuidado que presiona a Japón. Y más atrás prefiere. Y va a sostener. Entre otros. Pelota arriba. Buena para Japón. A ver. Viene el tiro al medio. Portería vacía. Viene el tiro. Afuera. Naga. Tomó. Los dos. El cabezazo. Sí, porque el otro fue fuera del lugar. El que... En la intervención de Mejía. Arriba la pelota. Cuidado. Manotas. Primero se queda con el balón. Un montón de cambios. Hay que ver cómo se acomoda todo el mundo en cancha. Cavi Torre. Regresa para darse la Carrasquilla. Coco atrás. Juega para Linton. Y aquí está Harold Cumming. Se muestra Michael Amir Murillo. Avanza. Sin embargo, Harold. Sigue Cumming. Prefiere al medio. Griffith. Víctor regresa. Atrás la toca. Me gusta la oportunidad para los elementos. Atención que ataca Japón. Precisamente para Haraguchi que pone al centro. Pasa la pelota. Viene el tiro. ¡Afuera! El fútbol aquí está para Cooper que se da la vuelta y regresa. Armando la mantiene. Sigue Cooper. Atrás la pone. Así es. El 1 estaremos con Panamá y USA. Volteaba a ver al recién ingresado Camada. Después de que hace la falta. ¡Vivo! Se le queda preguntando, pero ¿por qué? A ver. Tiro libre para Panamá. 18, 17 minutos para el final. En este choque de fecha FIFA. En este choque de fecha FIFA. El lunes es Estados Unidos contra Panamá. En este mismo estadio. Pero el partido sí, 2.30 de la tarde. La hora del partido contra Estados Unidos. O sea, que usted corra su almuerzo. Es verdad. O sea, no lo tome a la... Se hace cargo de su amarilla. O sea, él alza la mano. Ah, él dice, eso fui yo. Eso fui yo, fui yo. Aquí estoy. Aceptando. Acepta. Ayuda a Andrade. Saluda. Hay gente que a veces... Atajadas por partido. Y te acuerdas cuando se fue para Turquía. Las noticias que llegaban era que él iba para allá. Pero que había seis porteros en la nómina del equipo. Me acuerdo. Y al final... Se quedó con el puesto. Le ganó a toda esa gente. Atrás la esférica. Carrasquilla. Clinton. Saca Japón. No hemos podido hacer la transición rápida de cuando estamos en ataque a la defensa panameña. Pelota en el área. Cuidado. Ahí la está buscando. Endo. Falta. Atrás la pelota. Viene rodando la cuadra japonesa con Itakura. Juega arriba con Yoshida. La tiene Carrasquilla. Y otra falta. Ha partido con los viajes, las restricciones, el COVID y eso. Es un lugar céntrico, David, para todos estos técnicos que quieren ver a sus jugadores europeos. Aquí juega Camada. Pone arriba Cuenti. Vale bien el tiro. Mosquera. El Kuti nuevamente salvó. Japón cerca. Atrás pone la pierna para el puesto. Aparece el balón. La dejó puesta ahí. Y ahí no fue la pelota. Fuera de lugar. Ahí estaba clarito el offside. Y el lanzamiento ahí. Otra más de Miyoshi. Kuti tiene la ventaja también, David, que es alto. Kuti, 1 metro 91. La tiene bastante alcance el portero panameño. Cuidado.